Oriflame presenta la nueva fragancia Ascendant Intense para hombres. Siente la pasión de la masculinidad correr por tus venas con esta fragancia de notas especiadas y energéticas que brindan un impulso de poder y seguridad para superar los desafíos que creías imposibles. El aroma característico de Ascendant Intense es oriental especiada, con notas de salida de cardamomo. Notas de corazón, rojo guaraná, la cual es la semilla más concentrada en el planeta que aporta un impulso de vitalidad y fuerza. Nota de fondo, ámbar. Ascendant Intense es eau de perfume. Su maestro perfumista es Julien Raskinet. Adquiere las muestras para dar a conocer la nueva fragancia y llena de vitalidad tu cuerpo con una sobredosis de notas enérgicas y especiadas con Ascendant Intense.